Ahora pedimos señores con el tema que nos dice uno de los temas favorosos que nos dice este tema que se realiza por todos los amantes de la música salsa El tema señores de actitud del señor, el hermano de Joaquín Luis y el tema nos dice, eso es, caricias rompidas a los amantes de la salsa romántica ¡Vamos! Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar y cuando me haces que me hacías caricias por mi vida y cuando me haces que me hacías caricias por mi vida capaz de devolver poder y colinas que cierren tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma oiga al chino mayor el sonido sueldo me hace oiga al chino mayor que me hace oiga al chino oiga al chino mayor y volar y volar cual si fuera al viento cual si fuera al viento y extraño el portal que ya llevo por dentro Y sobre tu peñón, el caja y silencio Gracias Porque hace que todo terminará en hacer el amor Lo que asombroso Eso son ya para caricias prohibidas Me encanta la vergüenza Cada vez que yo siento querido tocar Acá anda Marcelo Rojas Y no me dicen todas esas cosas que me hacen soñar Como soñaba Estefan Y cuando te acaricias Caricias prohibidas Capaces de ser Montes y Polines Te enviando en tu cuerpo Te acarici Recuerda en tu alma Al mundo devuelto Caricias que te haré Olvidar el tiempo Y volar y volar Aguantar el tiempo Y en traje el volcán Que te acarici Y en traje el volcán Y sobre tu peñón Te acarici Y sobre tu peñón Te acarici Y sobre tu peñón Que te acarici Y en silencio Y en silencio Venga el sabor de la salsa Romántica Venga el tiempo Joder Venga el tiempo Venga el tiempo Y yo entro Casi Venga el tiempo Y esta Venga el tiempo Venga el tiempo Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento queriendo tocar a mi puerta Te han oído me dicen todas esas cosas que me hacen sonar Y cuando me haces caricias, caricias no hay vida Capable de poder, pero de mi comida Que de noche me ríe en la carne y sin ganas De poder en tu alma, tu orgullo de puerto Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Con las camisas volvidas, para que esas revidas Te siento pierda en el volcán que no tiene por dentro Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Que de noche me ríe en la carne y hasta la vergüenza Y ese tema se lo enviamos a su amigo del radio A la carne de Caracuales Cuidado Es ¡Suscríbete!